Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia a esta tercera edición de Tractor de España. El ganador de la categoría de menos de 100 caballos, Tractor de España 2020, John Deere, 6100M. El ganador de 101 a 200 caballos, Tractor de España 2020, será para Valtra N154. El ganador de la categoría de más de 200 caballos, Tractor de España 2020, es para... El ganador de los Tractores Especiales, Tractor de España 2020, es para... Same Fruteto 115, entrega el premio de Iván Cuau. El ganador de Equipos Polivalentes Tractor de España 2020, es el... Marseille Ferguson TH8043. Marseille Ferguson TH8043. Marseille Ferguson TH8043. Marseille Ferguson TH8043. El ganador absoluto... El Tractor de España 2020 es para Valtra N154. El Tractor de España 2020